¡Oh, Yara! ¡Oh, qué buena base! Esa es la canción de BPM Lo que ha jugado fácil Lo que ha jugado fácil la conoce Lo que ha jugado fácil la conoce Sí, 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 sí Sí, 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 sí En 3, 2, 1 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Yo soy el perro que habla, tú es el perro mundo Por eso yo te sigo, Pluto Estás en mi barrio Siéntete como el Neptuno Hoy soy de la mafia de los hogueros Me llevo el cupo Me llevo el cupo No, que estabas dentro del Neptuno Y este es tu barrio Porque tampoco va a chorar hacer desayuno Pero entiendo, mano Hasta lo sabe Yuno Lo sabe toda la gente Que yo gano toditos, pero tú no ¿Cómo que no, señor? Dímelo, por favor ¿Cómo que no ha hecho el desayuno? Eso lo hago con mis calecos de fiscalizador ¿Qué es el chameo en la mañana? Oye, manito, te quedas sin coche ¿Cuál es tu coche? ¿Quiénes? ¡Ayuda en la noche! Tú eres fiscalizador Tú eres fiscalizador Yo la cabeza de mi propia empresa Llama a emprendedor Yo estoy haciendo las cosas Así chameo mejor Que cuando uno entra de abajo Siempre domina la organización Entonces no me visites Cuando yo hago mis cí Porque pa' sacar tu permiso Dependes de mí De que te autorices De que vaya por ahí De que llame un ingeniero Y a Defensa Civil Llama a Defensa Civil Para que baje aquí Baja con dos, cinco tomos Yo llamo a todo mi tiempo Que caigan todas las canas A Magdalena y aquí Y eso que no hablen de city Porque yo vivo ahí ¡Sí! ¡Po, po, po, po! Tres salidas Tres, 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 tres Tres salidas Tres, 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 tres Tres salidas Señores de juramento Excelentísimo El siguiente que anda Echamos cubos Para Golden Peak Solamente A la cuenta de Tres, dos, uno Es una red, chica Igual Igual Y os daremos Cuatro, cuatro, cuatro salidas Como modalidad ¿No, no? Ya, ok Dale igual nada más Pómenla más Bien Ya sabes Si arranca así Arranca así No bailar No bailar No bailar No bailar Pase de cumbia Con bachateo Con maíz alto Bateo como tri Le me toco así despacito Antes de que explote Mi voz fuerte se grito Ey Yo soy tito Al fondo del sitio El botaporte Yeti Yeti Pero soy ticleo Tú eres ticleo De trico Electrumental Papi Y tú la ley De espacio Que yo le meto genial Yo le pego Intrumengal Yo soy el más real Tú eres pecho frío Yo más frío Que el Yeti De Nepal De Nepal Pero eso ¿Dónde está? Habla de Perú Menciona al Huascarán Ahí están los fríos Así mano ¿Dónde está? Ubícate en el mapa Pira bien ¿Dónde están? Ahí no están los fríos Para mí Tú eres cobarde Por Huascarán No llego Por ahí Pasa el bus Muy tarde No hay más allá Donde la gente arde En Puno Donde los niños Tienen plomo En la sangre Ellos tienen plomo En la sangre Te fijas en su cuerpo Y su boca Pire de hambre Tienen plomo En la sangre Están comiendo panchos Con palos de alambre Tienen plomo En la sangre Eso es verdad El pancho Le va a dar más A la enfermedad No le doy medicina Porque tengo paciencia Si le doy medicina Le genero dependencia Tienen plomo Tres salidas Tres salidas Tres salidas Tres salidas Píjole a la padre Al organizador De mierda Que le dijo tres Para la firma Y yo ya no más Este era el jurado Excelentísimo Solo pasa uno En la cuesta De tres Dos Uno Pasó tú Un aplauso Para mi causa Y el loco Que lo ha hecho muy bien Se lo llevo Cabe Muy bien Ya Tres salidas